Seguimos con Miki Huidobro, bajista de Molotov. Ahora me platica qué amplis usa cuando graba y cuando va de gira. Y aparte, el inigualable test chirrindongo que le hago, que lo pongo en mate al güey. Entonces, échale un ojo. Seguimos aquí en Flow Chido One. Seguimos aquí. Sí, estoy con Miki en su rica pianola, estudio, radio bar, bajo... Tones. Bajo Tones. Están acá tus discos frescos. Exacto. Oye, ¿qué se siente vender un millón de copias? Worldside sold worldwide donde jugaron las niñas. Man, ¿un millón de copias? Sí, es una locura. No sé, nunca me pagaron. Nunca me pagaron. Se los transaron. No, me pagaron, obviamente, autoralmente, pero así de disquera. Nada, autoral. Oye, ¿quién es tu productor favorito que ha trabajado Molotov en todos sus discos? Milo. ¿Milo? No, no. Milo. No, este... Fue el que más aprendí y disfruté, tranquilo, güey. Doctor Robert tiene mucha paciencia y suena muy bien, tiene muchas cosas muy padres, pero por ejemplo, en teoría, es así como de audio, etcétera. Me gusta mucho trabajar con Luis Gil, aquí de México. ¿Quién es? Un güey que trabaja para Disney... Disney Channel. Sí, es el que hace el diseño de audio de Disney. Entonces, trabaja con puros ingleses y tiene puras consuelas, así, puras cosas muy específicas. ¿Y qué disco hizo de ustedes? De hecho, no, con nosotros no ha hecho nada, con la Candelaria hizo el primer disco. Ah, órale. Pero siempre que recurre uno a un consejo hay que hablarle a Luis Gil. Mientos. Oye, ¿y tu bajista favorito? La Yala. ¿Sí? ¡Qué paleros! La Yala, qué chido. La Yala. Oye, te voy a hacer una encuesta rápida antes de que nos despidamos. Bueno, antes de estos dos, te quiero hacer dos preguntas a ver si tan pambolero. Jugador que en el 94 llegó después del Mundial a Pumas, pero es gringo. Es jugada con tensión. Pues el gringo Castro. No, no sé. En el 94, gringo, con tensión, jugó casi dos temporadas. Madre mía. Sí lo alineaban, güey. Claro, estaba ahí titular. Era bueno. No, era cuando yo me dedicaba. Ok. O sea, ¿te das? Sí, me voy. Mike Sorber. Ah, güey. ¿Te acuerdas? Alineación de Pumas campeón 91. No, güey. Estás muy cañón. Sí, güey. Yo creo que eras más acá. Me la sé toda, pero bueno. Eso no era la encuesta. Entonces ya vi que no eres tan pambolero. A ver, ahora sí ya va. ¿Rolling o los Beatles? Depende, ¿para qué? Pues así ya. Para letras me gustan más los Rolling. Para música me gustan más los Beatles. ¿Ah, sí? Pero así tienes que escoger uno. Pues me quedo más con el mensaje malévolo de los Rolling. Ok, Rolling. ¿Lennon o McCartney? ¿Lemon? Lennon, 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 Lennon. Creo que Lennon. Lennon. ¿De Niro o Al Pacino? De niño. De niño. Probe el de niño. Bob Marley o Elvis Presley. No, pues el de King. Bueno, es que los dos son King. Sí, ¿no? Jefe y King, ¿no? Sí. Pues no sé. Entonces, ¿qué? No, pues me voy más por el bizcocho. El bizcocho. Ok, whisky, tequila. No, pues ahí ya. Sí, ya bueno, lo conozco. Whisky. No he probado el tequila. Nunca les hubiera probado el tequila. De hecho, Ro le debe ocho whiskeys. Exactamente. ¿Chancla, saca queso o la que entras así? ¿O sandalia? La de que agarra la pezuña. Saca queso. ¿Sándwich aplastadito? Uf, la neta. ¿O sincronizado? Nada, sándwich aplastadito. Órale, me está saliendo muy raro este güey. ¿John McLean o Martin Riggs? ¿John McLean es Bruce Willis en Duro en Matar? Uno, dos, tres y cuatro. ¿O Martin Riggs es Mel Gibson en Alba Mortal? Uno, dos, tres y cuatro. Nada de Hollywood. Nada de manejo de eso. Pero yo creo que, ¿cómo se llama este? ¿John McLean? Bruce Willis. El Bruce, John McLean. ¿Picolín uno o picolín dos? No, bueno. No, bueno. No, yo me quedo con el uno. ¿Con el uno? El defensa. Sí, sí, sí. Ok. Totalmente. Entonces, deja, hago mi recuento, güey. Espérame, te cuento. Ok. Miki, saliste una persona muy sincera. Muy ética. Muy mal hablado. Pero muy capitalista. ¿Viste? Así salió, güey. Así es mi recuento. Que eso, los test churrindamos, saliste muy capitalista. Muy bien. Oye, muchas gracias por dejarme entrar a tu espacio. No, pues tú no llegaste aquí, te sentaste en mis sillones. Te lo invité a este, cabrón. Pero bueno, para la banda que no sabe cómo es un poco lo que usas, está chido que sepa. Y si alguien quiere tocar, porque mucha banda toca el bajo y no sabe qué sonido quiere, pues así es un poco el sonido que tiene Miki. ¿No? Totalmente. Todo en maíz. Pero sí, acuérdense que no, 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 no está en el, está como que más bien ahí. No, pues obviamente. Obviamente en tu feeling, en tu mojo, pero bueno, también un poco, un poco de teoría. De lo demás te ayuda, sí. Oye, nada más otra cosa, se me olvidó. ¿Qué amplio usas? Uso una combinación. ¿De qué? Ya sabes, como salió tu encuesta, salió así sincero y capitalista, güey. ¿Qué es? La parte de abajo lo uso, este, lo de abajo son los subs. Ajá. Uso Marshalls de 12. Marshalls. Ajá. Debajo de 12, este, de 12 pulgadas, digo, sí, 12 pulgadas, sí, 12 pulgadas cada bocina. Uso dos de, dos combos de, digo, dos racks de cuatro bocinas cada uno. Ajá. De 400 watts cada uno. O sea, son 800 watts ahí. Tuyos, te llamabas. Toma. Y luego, a la parte de arriba, uso, este, dos racks de cuatro también, de hard key system, de 10 pulgadas, eso es para la sección de agudos, y lo tengo todo conectado a un hard key system que tiene manera de dividir tu señal en graves y agudos, o sea, tiene su crossover. Ajá. Para la parte de abajo mando eso a las Marshalls y la parte de arriba los, es sonido de metal. Tuyo es lo ponchado, se me acaban de decir. Sí, sí, está medio loco. Estás ponchado. Moño. Bueno, nosotros, este, vamos a seguir oyendo cómo tocas el piano. Que lo tocas muy bien, y mientras despide el programa, si quieres, le puedes dar un poquito al... Sí, totalmente, con mucho gusto. Sí, ¿no? Porque le estás tocando muy bien. Sí, deja nada más de... Bueno, este, esto fue Flow con Miki Huidobro, bajista de Molotov, de Mongol Gol, y Puma Hasta la Muerte. Totalmente. Lo voy a dejar, estaba practicando un poco sus nuevas clases que le está dando un maestro de música clásica. Yo los dejo para que vean cómo toca Miki. Ay, les dije que lo limpiaran. No, no.